Existen cientos de maneras de comunicarnos, pero a veces es necesario utilizar ciertas herramientas para expresar con exactitud lo que queremos decir. Los marcadores y los conectores textuales son palabras o frases que te ayudan a ordenar lo que estás comunicando. Funcionan como guías para los lectores, ya que indican de qué manera se relacionan las distintas partes del texto. No es lo mismo decir, sin lugar a dudas, todos trabajaremos organizadamente que todos trabajaremos organizadamente o felizmente todos trabajaremos organizadamente. En el primer ejemplo, sin lugar a dudas, nos presenta la opinión de quien la dice y refuerza la afirmación que le sigue, todos trabajaremos organizadamente. En cambio, en el segundo ejemplo, no aparece la opinión del hablante y su afirmación pierde fuerza. En el tercer ejemplo, la opinión del hablante no está en función de reforzar la afirmación como en el primer ejemplo, sino que presenta una emoción frente a su enunciado. Estos marcadores textuales son los que presentan la actitud del emisor frente al enunciado.